Yo quiero este, yo quiero este. ¿Ese compadre? Sí. Vamos a llevar uno para cada uno, una rosa decorada bien bonita para cada uno, ¿ok? Yo quiero esa. Cierra pues, fuga. Pero viejo, pero díganle una palabra bien, algo bien compadre, ¿eh? Sí. ¿Eh? Arriesgales, ¿eh? ¡Mi amor! ¡Qué rollo, mi amor! ¡Ay! 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 ¿Cómo que se cayó el avión? ¿Qué es eso? Mira. ¡Ay, guácatela! ¿Está placo, Ciro? ¡Ah! ¿Qué tal, eh? Con estilo el viejo también. Así es. Decide mi papá, hasta para valer verga tiene que tener estilo uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, compadre, venga para acá. ¡Vamos a robar, eh! ¿Qué? ¡Vamos a robar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vente, pues! ¡Jálate, jálate! ¿De una? ¿Cómo le hizo el rango? ¡Vente, pues! Yo te voy a acompañar. ¡Jálate, jálate! ¡Ele, no es la hermana de Connie! ¡Venga, tenga, tenga! No los quiero ver jodidos Simplemente ya no los quiero ¡Y ver! ¡Gané más cuando perdimos esa gira! ¡Qué rollo, plebada! ¡Qué rollo, plebada! ¡Qué rollo, plebada! ¡Qué rollo, plebada! Aquí estamos en un nuevo video. ¡Todo bien! ¡Sí! ¡Todo bien! Aquí andamos ya al vergazo con toda la gampilla ¡Compa Valentón! ¡Compa Errangón! ¡Compa! ¡Willy! ¡Compa Cureco anda al vergazo, compa Cureco! ¡Anda al 100, el viejo ya! Y pues, aquí andamos en un nuevo video, plebada! ¡Esta vez se va a tratar! ¿De qué creen que se va a tratar, plebada? No sé, ya sé ¿De qué creen que se va a tratar? No, no se le viene nada a la mente Se va a tratar Ya sé, ya sé ¿De qué? Vamos a decir la primera palabra y te la voy a... Rosas Ah, caray Eso sí me interesa Voltea para acá pues y di, ¿de qué va a tratar? Rosas Sí Ya sé ¿De qué pues? No, ya sé Eso no me lo esperaba Se va a tratar de que vamos a ir a hacer... Ustedes van a llevar Rosita Serenata Son las novias Serenata, las noviecías acá con Rosita y la verga ¿Se animan? ¿Sí se jalan? ¿Pero cuál es novia? Pues usted, ¿a quién le va a llevar? ¿De qué morrita tiene? Dos ¿Cuántas morritas tiene? Pero todos les vamos a llevar Todos, todos Vamos a ir a Jimena ¿Sí se va a jalar? Sí, sí ¿Seguro? Sí, sí Arre pues, vamos a ir ¿Tú te vas a jalar, Willy? Sí Todos nos tenemos que jalar Y también el mamá Pecho Mamá Pecho no está porque está hasta el Prado, plebada Y creo que no va a salir ahora el mamá Pechín Sí, es el último ¿Qué? ¿Te vas a jalar tú, Willy? Sí ¿Tú, Corico? Sí ¿A quién se la le voy a llevar tú, güey? No sé, güey ¿Cómo que no sabes? Piénsale, vele pensando en el camino Lo que hacemos para llegar para la florería Fierro, plebada, pues no se despensa Se va a poner perros Los soñadores se ponen romanticones acá Vámonos ¿Se está con perrango? No, a todos le vamos a llevar Sí Sí, todos ¿A quién se la llevan? Ah, de que no le como se puede ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién con perrango? No sé Mándale un saludo a la gente a los pollas, pues Un saludo a toda la gente a los pollas Ah, no, vámonos, pues Fuga, vámonos Plebada no se despensa poner placocito A ver, plebada, aquí vamos llegando a las florerías Vamos a ver qué rollo Vamos a comprar unas florecitas Perronas para cada uno, ¿eh? Para que la den a su morrita ¿Cómo la veas, Willy? Bien ¿Ya le pensó entonces a quién se le va a dar usted? ¿A quién se le va a dar? Díganle, la neta, aquí a la gente Pero no digo ¿Por qué no dice? Dí, dí Dígan, no para nada ¿Qué pasa? Díganle, papá A ver, una Dos Tres ¿A quién? ¿A quién, papá? No quiere decir ¿Cuál es el son? Ahorita vamos a ver No sé Pemple, va Pemple, va Pemple, pa' mi Pa' mi cuñado, Miguel Ay, yo, Bernie, viejo Vámonos Que es el ragón El compañazón también Ahorita vamos a ver Vamos a bajarnos, pues Pemple, va A ver, aquí vamos llegando a las florerías Aquí es el coricón albergazo Salude la gente, compa, coricón La estrañó un verga la raza No solo para toda la gente Que nos apoye Ahí estamos pendientes Ahorita vamos a ver qué rollo Y pues vamos a llevar rosita Yo quiero este Yo quiero este ¿Eso, comparen? Sí Vamos a llevar uno Para cada uno Una rosa decorada Bien bonita Para cada uno, ¿ok? Yo quiero la rosa Fierre, pues Fuga ¿Cuál es el rosa? Son cinco Son cinco Faltó el chamio Y faltó el mamápechón A ver, aquí anda ya la plebada Con las rositas Y todo Wilson, voltea para acá Aquí anda el viejo Aquí anda el comparrangón Con su rosa Que va a entregar el viejo Aquí anda el valentón Y el Jan ¿Qué, mamá? ¿Quiere ser mi novia? ¿Cómo le das? ¿Qué, mamá? ¿Quiere ser mi novia? Es un poeta Es un poeta en el centro y vamos a comprar no nomás vamos a llevar rosita que vamos a llevar también chocolate también como valiente que le dice como valente que se llama pero vamos a cambiarlo bien cambiadito vamos a comprar aquí y pues a ver qué elijan de cuál van a elegir cada soñador para darle junto con la rosita algo a la niña o a la señora no sea la muchacha de la señora a la muchacha a la niña vámonos fuga porque son bien enamorados estos cabrones a ver pero bueno aquí anda toda la gavilla de cualquier guerra le va a llevar a quién el valentón viejo a mi serio es el viejo que le quiere llevar de cuál le va a llevar tu compañía a quien se lo va a dar para empezar a la ale pero cuál le va a llevar y una de tu tamaño a ver ya cálate o no me van a llevar chocolate aquí están los chocolates de cuál del que ustedes quieran agarrar que hay variedad que te tarda mucho para elegir va viejones y el wilisón de cuál va a ser primero usted con parrangón de cuál va a llevar ah vamos a tardar mucho a ver una galletita o lo que ustedes quieren llevar se le quiere una sabrita lo que le quieren llevar usted agarra con parrangón de una galletita dice el viejo tu griego por lo que tú quieras una coca 11 sabrita no sé lo que tú lo quiere llevar willy agarra sí pues dice que no sabe qué llevar una mayonesa a ver vamos a ver qué van a agarrar los pregonas y lo vamos a seguir valente tú le dejo una galleta entonces a la cambio por una tricky track es el viejo un pingüino los pingüinos están buenos algo bien tú ya no puedo marcar viejo esto también los pingüinos a apuntar a 1 fuga 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 pues aquí le va a llevar entonces el viejo aquí agarraron un mordisco lo viejón vamos a comer a la madonna aquí lo va a llevar wow 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 ahí estamos pendientes bueno muchas gracias a ver aquí anda la plebada ya que traen lo que nada y va cada uno y el willy está comiendo un mordicón el viejo a willy enséñale a la raza cómo se come con estilo enséñale a la racita ¡Hilo! a ver conale otra mordillita una carita una carita una carita ¡Hilo mi para! 2022 2022 2022 2022 ¡Hilo! el macho aquí anda el bigüen viejo aquí anda un p contribuyendo la ranga con las rosas también el viejo mi para el... ¡ وس evenante! cágg Literidad con el ratón ¿editada o qué? soy valentia soy arturo hijo del arturo soy hermano de luz rene y de libana y por cierto me disculpo por no ser la tarea joder qué gran historia tío me emocionaba y todo macho qué final épico es el diablo anda suelto cómo va cómo va cómo va cómo va como amigo 1 2 3 1 2 3 el diablo anda suelto va pisando el mismo para el manto ya a ver aquí vamos llegando y dice compa rango para dónde le damos compa rango usted manda viejo para dónde le vamos a dar derecho no no pero qué colonia y todo dígale aquí a la gente en la calle santana todo derecho en la calle santana tu calle tú vives por la santana va por esa misma calle tú me dices en dónde aquí vamos llegando a la calle santana y de pleba aquí es la calle santana para los que no conocen aquí es la calle santana está todo derecho para dónde le doy ahora está la tienda hasta abajo que compa rango sí sí vamos a ver qué show pues el compa rango no sé si van a ver qué show como en el rango vamos a ver qué reacción tiene la niña o no sé a quién se lo vaya a dar lo que he hecho jugo pues a ver rango para dónde le doy derecho más para abajo en dónde está compa rango a ver dónde sale aquí aquí se va a comprar rango se va a bajar con parrango la verdad esto que la risa se va a bajar con parrango entonces vamos a ver qué show a ver hable que salga para acá con parrango agarre todo lo que le va a dar cállese háblele háblele por su nombre o no sé para que salga un parrango cállese aquí 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 para que va a dar háblele aquí usted usted tenga la usted se la va a dar hablele dile dile ven para acá escóndela 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 y se jala me dice lo que pero mi amigo no se la habla una niña la la que una niña rango Yo soy el verdadero sujeto Me llamo Omar mi amigo ¿Verdad Rango? ¿Si va a venir Rango? ¿Ahí viene? ¿Si va a venir con perrangón o no? Si Ahí viene, ahí viene Ahí viene Rango, aquí désela enfrente ¿Qué? ¿No va a venir? ¡Ya valió madres! ¿Qué le dijo usted? ¿Que viniera? Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene con perrango ¿Qué? Ahí viene con perrango, cálese A ver, pleba, le vamos a explicar aquí lo que pasó La muchacha no salió Con perrango se agüitó Pero no se agüitó con perrango, sí, venga pa' acá ¿Sabe aquí la cámara, pues? Donde no se agüitó el viejo No salió, nos corrieron, no sé por qué Pero todo bien Aquí andamos al 100, compa rango ¿A quién se la quiere llevar ahora? No sé por qué se ponen un plan de que Pues me dijeron a mí, la neta Me dijeron que No, que la casada hay, que no sé qué ¿Era alguien mayor o qué rango que estoy? No, a la muchacha que se la iba a dar ¿A la que se la iba a dar? Está joven 18 años Pues se la iba a dar una muchacha, pues, del rango Todo bien, no pasa nada Es un niño Y pues se agüitó, salió el vato y nos corrió No sé qué era de él, un hermano, un tío, no sé qué Pero todo bien Aquí andamos al compa rango No sé quién se la quiera llevar, compa rango ¿A quién se la va a llevar a usted? ¿Usted manda? ¿A la de la vieja? ¿Eh? No sé ¿A quién se la va a llevar? A la de la 10 Pues en los videos dice que mucho se la lleva a la de la 10 Que no sé qué Bueno, no sé si quiere llevársela a quien usted, viejo ¿Eh? Pues va a ver, ¿tú, gente, a quién se la va a dar? Ah, pues, a la Yesiquita ¿Se la va a la Yesiquita siempre? Igual que capaz no salga la Jimena Usted es diabólico Oye, a ver, mi hermano ¿Se va a jalar? Entonces, ¿a dónde le damos? Capaz no salga la Jimena ¿Para Yesiquita, entonces? Sí Jalao, vámonos ¿A qué vamos llegando? ¿Qué? ¿Qué valente? Vamos a ver, ¿qué chau? Vamos a jalar el valente y el llano Aquí están Pero, viejo, perdíganme una palabra bien Algo bien, compayán, ¿eh? Arrejales, ¿se puede? Mi amor ¿Qué rollo, mi amor? ¡Ay! ¡Ay, no! Allá viene el hombre Mira, Nicolás, chicas Mira, mira No, valente Oye, pero, ¿para el bebé? Para el bebé, compáreme ¡Hola! Ahora sí vienen los chidos A sus patas y no le bupan ¿Me das una? Beso 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 Beso, Valentín Dale, beso, dale, beso Inteligente, ¿no? Ey, 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 valente, cabrón Te da risa, güey Ay, no A ver, ¿el otro? Esto es para ti, mi amor ¡Ay, Terry! Y también esto Gracias, chau Salud Salud Mira, le están quitando la galleta Valente Queda mucho, ¿qué es mucho durán? Pierro, pues, aquí estamos Lale rascada Y mi carnala ¡Ay! ¡Ay! Que se lo iba a llevar a la Jimena Dice Esto se va a poner feo ¡Vámonos, pues! Una pregunta ¿Qué pasó? Sí, Willy no le va a llevar a la Kevin Sí, pues, ya trajo ahí Ya vamos para allá Ah, bueno Ya vamos para allá, compa, Willy ¿Santa vez se va a jalar? Sí, sí Vámonos Aquí vamos llegando Al Corico va a entregar aquí las cosas Pero cuñado, le ven, Ciro ¿Cómo la ve? ¿Qué, compañero, cómo anda? Arriba los zapatos Arriba los zapatos Y se loco Ay, reloj ¿Cuándo vas a hacer una garbenseada? Y se loco ¿Es tu cuñado? Le va a entregar a su hermana A ver A ver A ver, viene tu mamá Habla de tu hermana, güey Le habla al Corico Ay, el amor Libana, Libana Huele bien, huele bien, Corico ¿Qué? Ay, no, tú te, 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 te Te lejándome, alió El pirata este, todo bien Cierra, pues Ven Aló, Corico, Corico Aló, Corico, viejo Se la va a ripar, viejo ¿Qué le voy a decir, pa? ¿Qué le voy a decir? A ver Se va Yo no voy a ser cuñado ¿Qué? Nada, no le voy a decir No, pues ya, ya se lo di Ahí está, pues Ahí estamos, adiós ¿Qué, champo? ¿Por qué no saliste, güey, ahorita Que venimos por ti? ¿Dónde? Aquí venimos ahorita A buscarlo ¿Estás jugando free, güey? Sí Todo bien, pues Vámonos Vente, ¿quieres ir o no? Voy a ponerlo ¿Cuánto? Vente, pues Vámonos Le va Pues aquí andan los añadores Entregando machina Andan bien jalados los viejones Que son bien enamorados ¿Ustedes va, cabrones? Sí De más, el Willy Falta el Willy ¿Qué trae, Willy? Y el Rango Aló, viejo Aló, aló, aló ¿Qué está masticando? A la playera Falta el Willy Y compa Rango Compa Chemo Pues no fue con nosotros Y para la vuelta Ahí vamos a llevar a Chemo Que lleva también rosas Y chocolate Fierro, fierro, pues Vámonos A ver, aquí viene bien jalado Con parrango ¿Quién se lo va a traer siempre Con parrango? Al hermano de la Ale Al hermano de la Ale Se lo va a traer con parrango, viejo ¿Cómo lo hace así? Para ti, chiquita Es un poeta Es un poeta Algo así, algo así Jálese Le hace así, te inclina ¿Eh? ¿No se va a jalar? Sí Jálese, pues Jala bien, ¿eh? Algo bien Jálese, pues, con parrango Vamos a ver ¿Qué está, Willy? Sí está, sí está Está adentro Está adentro Vamos a ver qué chavos agarra, Willy ¿Estás nervioso tú, va? ¿Qué quiero ver eso? ¿Estás nerviosa, Willy? A ver, a ver Buenas noches Sale rascada ¿Cómo andas? Bien Aquí viene el rango ¿Cómo andadito? ¿Cómo la ves? Ahora el rango Ahora el rango, viejo, mira Vamos a ver qué chavos A ver, rango ¿El rango? ¡Eh, eh! Espérate, viene, viene, viene ¡Cayó! ¡Qué habilidad, señor! Levántate Ven, ven, rango Espérate, espérate, espérate Vamos a esperar Vamos a esperar Aquí afuera Ven, rango, ven Ven, rango ¡Ven, rango! ¡Vamos! ¡Se habla en una morros! ¡Una amiga! ¡Ya habla la opinada! Espérate, espérate El rango se va a jalar El viejo machín ¿Crees que le diga algo El compadrango? ¿Eh? No ¿Crees que le diga algo El compadrango? No, no creo ¿Crees que le diga algo El compadrango? No Espérate, espérate Vente, vente, rango Para acá, para abajo Espérate, espérate ¡Escóndelo! Atrás, atrás Escóndelo, escóndelo Vente para acá Vente para acá, rango Vente para acá Escóndetelo Atrás, atrás En la espalda Así, ándale Ven, ven, rango Vente para acá Arre, arre Compadrango, ven Compra el hotel ¡Galete, compadrango viejo! ¡Mira! Ven, dándele, compadrango pues Ven, ven compadrango Vente para acá Vente para acá Díganle pues ¿Qué le vas a decir? ¡Ay, el ranguito! Jalo Me jaló el viejo Está con parrango Sigue ahora ¿Quién queda? El último Compadrango pero hay que comprar uno elote a ver a ver también calado bien decidido mi padre tomándolo una coca tomándose un shot a lo mío que quiere regalarles llegamos a la tienda comprar algo para que regales tú también ahorita vamos a ver qué chavo pero te perdí corrija acá no no está y es donde está con su abuela con su abuela aquí la marca ahorita tú no te vas a salvar mi hijo le tienes que entregar las cosas de sí o sí vamos a ver qué chavos no se despeguen porque willy sí se lo va a entregar abajo un paquiao tú pues el chamo también va a regalar ahorita algo a quién se lo va a dar chamo la neta a ver aquí le vamos a comprar uno elote el viejón díganle dónde son los elotes y dónde venden machín son del salitre y vendemos aquí en los ángeles california solamente el que traiga pasaporte le vendemos no van de ver ni para que se guache no más pero son con la receta de la cuñada no la receta de la cuñada no 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 de la cuñada es este no 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 eso ya también que más me ya está en que va claro mi hijo en caliente lo prepara mi compra vámonos 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 a ver para el coricón viejo un elotón bien llegado yo no quiero tú no quiere valente tú quieres compa rango cálase pues vamos a ver cómo lo prepara el viejón los elotes caliente si si por luego qué pasa mira la receta entrada con un elote quesito uno por uno willy uno por uno a ver aquí está la llona no me hagan bola la neta no me hagan bola qué es lo que le quiere el sabor bueno es que no usa tajín veda de chilito así qué es lo que le va con todo usted amigo con todo con perrango yo con todo yo con todo no no fuera pedo si lo quiere con todo ya yo sin el chile sin el chile cómo que se cayó el avión queso mira está placo con estilo el viejo también yo no decía mi papá hasta para valer verga tiene que tener estilo vaya dato perturbador jajajaja 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 jajaja 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 jajajaja 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 Vamos a ver que le pegues Willy, falta el tuyo para que le pegues una mordita con estilo, algo bien R A ver, aquí le van a dar Willy, son el elote Con la receta de la cuñada, ¿no? La receta de la cuñada del viejo dice Claro Mira, vámonos Willy, Willy Willy Sálese, a ver Con estilo, con estilo, con estilo Ya me estoy poniendo nervioso A ver, aquí viene Willy ya feliz, ya comió el elote, el viejo, ya viene a gusto A ver Willy, monta las cositas que vas a entregar Ahí están ¿Qué rollo? ¿Si te vas a jalar? ¿Bien jalado? Allí, allí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está la vaca ¿Y ahí está la vaca? ¿A ver, vamos a ver qué rollo aquí está el rollo Aquí está el chavo A ver A ver A ver Con todos los poderes, nomás la van a entregar y fuga A ver, a ver Willy Sin pensarla Y te le das un abrazo tan siquiera Un abrazo Jálate Willy, ¿puedes? Vámonos Fuga Jálate Willy Vámonos Vamos a ver qué chavo Voy a jalar el viejo ¿Vente, pues? Vente, pues Vente, compadre Venga por acá Vamos a robar, eh ¿Qué? Vamos a robar Eso no me lo esperaba Ven, ven, ven Vente, pues Jálate, jálate ¿Cómo le hizo el rango? Vente, pues Yo te voy a acompañar Jálate, jálate La Lele no es la hermana de Connie Venga, venga, venga Venga, ché Están bien grabadas de pelón Agua, agua con el carro Tíralo Se jaló, mi pa El hermano del corico Aquí está Era entre una rosa Y una pingüinones Cierro, pues Le va a apoyar Compadre Willy Se jaló ¿Qué te pasó, Willy? A ver, nada ¿No te pasó, va? ¿Qué sentiste Haberle entregado Esa rosa Y eso De pingüinos A la quieren? Felicidad Felicidad Voltea para acá, pues A la cámara ¿Qué sentiste? Felicidad Mucha felicidad Por el viejo Ahí estamos pendientes Ahora Falta el Chemillo Chemillo Vamos a comprar ¿Qué quieres que le compremos, Chemo? ¿A quién le va a dar las cosas? ¿Sal para acá, Chemo? ¿Eh? Está entrado comiendo el otro Está entrado comiendo el otro el viejo ¿Eh, Chemo? No está una de aquí ¿Qué quieres que le compren? ¿Qué quieres comprar, Chemo? Los chiles En la tienda Vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar Otras cosas Un chicle Un chicle Un chicle No, un chicle no Vamos a ver que, Chemo Pues no se peguen Que falta, Chemillo Vámonos, fuja Aquí está Chemo, viejo Dice que se lo va a dar A la hermana de... ¿Quién, Chemo? ¿A qué te lo vas a decir? ¿Eh? Del rango Del rango Vamos, vamos a ver que, Chemo Háblale Aquí te voy a esperar Aquí a ver que, Chemo ¿Y tiene novio, güey? ¿Tiene novio? ¿Sí, tiene novio? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¿Pero se cubre esta madre? ¿No creen que se lo va a dar? No, muy, en serio No pasa nada, ¿Va, Curicón? ¿Todo bien? Ven, que venga para acá, Chemo Chemo ¡Sol! A ver, a ver Ven, dile que venga Ven, Chemo Te va a jalar ¿Por qué? ¿Te da vergüenza o qué? Aquí, Chemo, me, ven Ven, ¿qué tiene? Que te la cuasta Ahí está la cuasta, dice Jálate, Chemo Ven, Chemo Ven, Chemo Jálate, Chemo Ya le habló el valente Jálate, Chemo 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 ¿Te da vergüenza? Ves Jálate Jálate Jálate, Chemo ¿Qué pasa? No pasa nada, Chemo Un abrazo Jálate, Chemo ¿Qué? Jálate, Chemo Un abrazo, Chemo Desa vergüenza, Chemo Jálate, Chemo Dáselo nomás Jálate, Chemo Jálate, Chemo Si eres un vid работы Jálate, Chemo el viejo se jalo Está bien, está bien Estuvo bien, Estuvo bien Vámonos pues Plevada Pues este fue todo el video por hoy Espero le haya gustado Muchas gracias por todo el apoyo Espero se hayan divertido como yo Y todos los soñadores Agarramos cubra machín Que andamos al 100 Y pues puro para adelante Sigan esperando más material Y fierro Fuja Vámonos Adiós